La verdad que no es para nada positivo el presente que tiene hoy Belgrano. Asumimos y nos hacemos cargo de que somos nosotros los jugadores que estamos por ahí en falta de confianza y no estamos pasando por un buen momento. Y a eso lo acompañamos con la gotita de suerte que se necesita, que por ahí en otros partidos lo hemos tenido. Hoy por hoy no lo tenemos y bueno, es el presente Belgrano que llevamos varios partidos sin ganar, lamentablemente. La pregunta que todo el mundo se hace es cómo se sale de esto, ¿no? Yo creo que es como nos dice el cuerpo técnico. Está muy relacionado el fútbol con la vida. Esto se sale laburando, agachando para la cabeza, corrigiendo los errores y fortaleciendo las virtudes que tiene el equipo, que creo que son varias. Pero bueno, la realidad es que cuando las cosas no se dan como está pasando hoy, por ahí los jugadores pierden un poquito de confianza y se hace todo viendo en contra y más difícil. Pero yo creo que trabajando lo vamos a sacar adelante. Vos decías recién el tema de la mala suerte o de la suerte que en este caso lo ha tenido Banda Norte que a los 47 minutos pudo meter el gol y al 0 a los 41, el domingo, digamos los 41, San Basilio pasa a ganar, ¿no? Casi sin reacción. Sí, sí, es un poquito la mala suerte por ahí, errores nuestros. Como te digo, cuando las cosas no van bien, siempre te tocan esos golpes duros sobre la hora. Pero confío mucho en el grupo que tenemos. Me gusta porque hay muchos jugadores de experiencia, jugadores grandes. Yo sé que vamos a salir adelante. Sabemos cómo tenemos que enfrentarlo a esta situación que estamos pasando y vamos a ir trabajando que creo que lo venimos haciendo muy bien y en algún momento va a salir el sol para nosotros y se nos van a empezar a dar las cosas. Fede, yo te lo tengo que preguntar porque por ahí mucha gente habla en los pasillos y creo que tengo un poco, digamos, por los años que hace que nos conocemos y además de conocerte ahora en los últimos tres años jugando también para Belgrano. ¿El grupo está bien de verdad? El grupo, son 16, son 20, no sé cuántos son, pero ¿está bien de verdad el grupo? El grupo somos como 35, 40, sí. Sí, la verdad que sí. Siempre hay errores para corregir. Siempre los jugadores tenemos errores, hacemos algo que no debemos hacer, es normal. Por ahí pasa que sobresalen mucho cuando las cosas no van bien como en este momento. Si el equipo gana no pasa nada, por ahí pasan por arriba y nadie dice nada. Cuando las cosas van mal, sobresalen más los errores que tenemos nosotros. En lo grupal te estoy hablando, ¿no? Sí. No en lo futbolístico. Pero trabajamos para corregirlo, tratamos de ser lo más serio posible. Tenemos una buena cabeza que nos lleva por un buen camino. Solo tenemos que ser obedientes y trabajar. Obedientes y trabajar me parece que es la palabra justa para revertir este momento. ¿Vos crees que Abona está consciente del... Digo, sabemos que es consciente porque lo hemos hablado con él, pero quiero decir, con este estilo de juego, ¿cree que el estilo justo para Belgrano habría que cambiar algo o no? La verdad que eso tendría que preguntárselo a él. Nosotros catamos lo que él dice y tratamos de llevarlo a cabo. Muchas veces las cosas no nos salen como nos pide, por eso están los resultados, ¿no? La verdad que casi todos los partidos que hemos perdido han sido por errores nuestros. Los que entramos a la cancha somos nosotros, los que tenemos que hacer caso somos nosotros. Y por ahí no cumplimos. Una distracción hoy por hoy te cuesta mucho. Nos ha dado resultados en estos tres años y medio que venimos hasta ahora. Nos ha dado muchos resultados. El equipo y el grupo sabe jugar de varias formas porque lo hemos puesto a cabo, lo hemos demostrado en muchos partidos. Pero como siempre caemos lo mismo, como te dije recién. Cuando las cosas no salen, ¿viste? Siempre le buscamos a ver. Se nota más el error. Exactamente, se nota más el error. Pero estoy súper convencido de que laburando lo vamos a sacar adelante. Sé lo que tenemos, sé la gente que hay en el club y sé que lo vamos a sacar adelante. Este domingo terminó el partido y la verdad cuesta por ahí decirlo, ¿no? Pero bueno, varios jugadores salieron llorando de la cancha. Inclusive en el vestuario hubo también llantas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se trabaja mucho, se trabaja bien. Se trabaja casi, te diría, como un equipo de un argentino, de un nivel más alto como trabajamos nosotros. Y duele mucho estar ahí abajo. Muchos de los chicos trabajan y el que no trabaja, bueno, se dedica a esto, pero le mete lo mejor. Y por ahí cuando llega el domingo y dejas todo en la cancha y las cosas no se dieron, hay jugadores que les duele mucho. Pero, como te digo, volvemos a caer lo mismo. Mucha confianza, tengo mucha confianza que lo vamos a sacar adelante. Solamente pedirle a la gente más paciencia de la que nos tiene, no sé si nos irá a tener. Pero que se queden tranquilos que estamos trabajando y estamos dejando todo para dejar a Begrano donde tiene que estar. Gracias.